El Poder Judicial suspendió preventivamente por seis meses a la jueza superior, Paola Luz Valdivia Sánchez, a quien se le atribuyen faltas muy graves. La medida ejecutada por la Autoridad Nacional de Control se da en el marco del procedimiento disciplinario iniciado a la magistrada, con el objetivo de asegurar el normal desarrollo del mismo, impedir su obstaculización y garantizar la eficacia de la resolución final, concluye la nota de prensa que da cuenta de la suspensión y del inicio del procedimiento administrativo. La jueza Valdivia ha sido vinculada con el investigado Andrés Hurtado, a quien se le atribuye la supuesta remodelación de su casa, algo que la magistrada había negado.